¡Feliz! 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 Realmente quiero agradecerles de corazón a cada uno de ustedes por estar acá, por haber hecho fuerzas por mí y por mi hermano en esta competencia en el Dakar, que es la galera más dura del mundo, y que, bueno, la he podido conseguir por segunda vez con un equipo nuevo. Ha sido un Dakar muy, muy difícil, en el cual creo que haber estado muy bien preparado físicamente, haber entrenado, sacrificado un montón para poder llegar, y obviamente con la cabeza determinada en hacer bien mi trabajo. Y hoy viendo acá realmente a todos ustedes, a toda la gente de Salta, porque realmente me orgullo es un montón representar a mi provincia y a mi país. Creo enormemente que vale la pena todo el esfuerzo. En la última etapa lo he dado todo, en mi 110% para conseguirlo, y con muchos huevos, porque así es, somos argentinos y ponemos muchos huevos. Así que lo conseguí y, bueno, acá estamos. Este triunfo no es solamente mío, sino de todos ustedes que también me acompañan. Muchísimas gracias, le agradezco por invitarme a todos. Un excelente campeón, y por supuesto para su hermano, Luciano Benavides también. Luciano, un gran daca, un representante muy bien. Nada, realmente no me entra la emoción en el cuerpo, realmente una alegría increíble. No me imaginaba que me iban a recibir así. Es para mí un orgullo poder estar acá, que nos reciban de esta manera. Compartir con mi hermano, que para mí es un placer verlo, verlo, viste cómo ganó por segunda vez. Creo que no es casualidad, y realmente los dos estamos en un nivel de elite, que no es fácil llegar y que realmente dejamos todo. Nos llegamos la vida. Realmente es un deporte que, bueno, es mucho sacrificio, muchas horas. Realmente nos jugamos todos, de verdad. Y nada, yo simplemente orgulloso de todo lo que se dio. Fue un daca mágico para mí. Si bien no me traje el podio final, que es mi sueño, gané tres etapas, que realmente fue algo único, y estoy seguro que ese podio se va a dar. Vamos a lograr el sueño de los dos juntos, porque ya leíé así que es el sueño. Y nada, simplemente volver a agradecerle a toda la gente realmente que nos acompañó. Es increíble el orgullo que lo sentimos. Bueno, estamos al desierto y lo ponemos solos, pero sentí el apoyo de toda la gente que nos manda mensajes, que sabemos que están pendientes, viviendo la carrera y siguiendo. realmente es un cariño que se siente y lo agradecemos muchísimo así que agradecerle a todos, a todo el tipo de personas que está al lado mío, a mi amigo, a mi familia, a toda la gente de trabajo a todos los que están trabajando, a toda la gente así que nada, ahora a disfrutar este gran logro y vamos por mucho más que sé que se puede hacer ¡El aplauso fuerte para Luciano! ¡Gracias!